Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En Washington, D.C., el crimen se había convertido en una epidemia. Las pandillas peleaban por el territorio de las drogas, dejando cadáveres a su paso. La fuerza policial metropolitana estaba abrumada cuando la tasa de homicidios aumentó a más de 400 por año. Antes de que los oficiales pudieran frenar la ola de violencia, se convirtieron en los objetivos. Un asesino de policías andaba suelto y la policía acudió al FBI para detenerlo. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI Asesino de policías El 10 de enero de 1995, en un restaurante de comida rápida en el noroeste de Washington, D.C., El oficial de policía metropolitana, Ben Swarren, tomaba un descanso para cenar mientras trabajaba como guardia de seguridad medio tiempo. Se había convertido en una práctica común que las empresas contrataran a oficiales de policía uniformados y fuera de servicio para proteger sus establecimientos. Todos se sentían más seguros, clientes y empleados por igual. Nadie vio a la figura oscura retirarse en las sombras. Dos balas rozaron la nuca del oficial. Miró hacia la oscuridad en busca del tirador y luego pidió ayuda por radio. ¡Tenemos disparos! No sabía de dónde procedían los disparos o si el tirador seguía afuera esperando para atacar de nuevo. Los oficiales que respondieron corrieron a la escena, pero el tirador no estaba a la vista. No hubo ningún intento de robo. Al parecer, el único propósito del tirador era matar al oficial. A partir de los relatos de testigos, la policía concluyó que el tirador actuó solo. El equipo forense recuperó dos balas calibre .32 del interior del restaurante. No se encontraron casquillos en la escena. Aunque el oficial Benz Warren sobrevivió al tiroteo con heridas leves, otros no tuvieron tanta suerte. Menos de dos meses antes, el 22 de noviembre, un miembro de una pandilla entró al cuartel de la policía del Distrito de Columbia con un arma y comenzó a disparar. En un instante, un sargento de policía y dos agentes federales murieron. Otros cuatro resultaron gravemente heridos. Sin posibilidad de escapar, el asesino se disparó. La policía no pudo evitar sospechar que los disparos estaban relacionados de alguna manera, a pesar de que no había evidencia que relacionara el ataque del oficial Warren con el tiroteo en el cuartel de la policía. El intento de asesinato del oficial pareció ser un incidente más en una guerra de escalada contra las drogas y el territorio. La policía metropolitana estaba agobiada por el nivel de violencia y el abrumador número de casos. Con al menos un asesinato ocurriendo cada día, los detectives de homicidios no podían mantenerse al día. Para el detective Lauren Ledman y sus colegas, su ciudad estaba acosada. Nos montamos en la ola de epidemia de crack que entró. Cobró un alto precio a nuestros ciudadanos en la tasa de asesinatos. Teníamos una gran cantidad de casos, mucha violencia. Estaba por empeorar aún más. El 17 de enero, a pocas cuadras de la Casa Blanca, el oficial de policía metropolitana, Eric Hayes, estaba en su patrulla. Un taxi se estacionó al otro lado de la calle. Mientras el oficial llenaba el papeleo, un hombre se acercó a su vehículo. Le disparó al patrullero cuatro veces a quemarropa. Con heridas en su pecho, piernas y abdomen, el oficial Hayes salió de su vehículo. El taxista presenció los disparos. Lo reportó a su despachador. Acabo de ver al sospechoso corriendo por el callejón. Cuando el tirador huyó, el taxista le dio la vuelta a la manzana. En su escapada, el tirador se quitó la máscara y la chaqueta en un intento por cambiar su apariencia. Cuando el taxista dobló en la esquina hacia la siguiente cuadra, vio salir al tirador. Lo tengo, lo tengo. Oye, taxista, tú, tú. Alertó a su despachador de que el tirador lo solicitaba. Sin darse cuenta de que el taxista había presenciado los disparos y lo había seguido, el asaltante entró. El conductor apagó discretamente su radio y el despachador notificó a la policía. Solo sigue derecho, amigo. Sigue derecho. Se emitió un APB para el taxi número 440. El conductor trató de mantener la calma, esperando que la policía encontrara su auto. En cuestión de minutos, los policías rastrearon el taxi. Sigue, sigue. El tirador dio una nueva dirección y le dijo que siguiera conduciendo. En un instante, el conductor pisó los frenos. Amigo, te voy a volar la cabeza. El agresor dejó su arma y corrió. Evadió a los oficiales que lo perseguían. La policía recuperó el arma que contenía seis casquillos usados y pidió refuerzos para registrar el área. En la escena del crimen, el oficial Hayes luchaba por su vida. ¡Arriba! Sobrevivió a la cirugía de emergencia donde los médicos extrajeron cuatro balas calibre .32. Un oficial llamó a una unidad forense para reunir pruebas. Limpiaron la escena del crimen. Antes de reunir cualquier material físico, fotografiaron toda el área. En el callejón encontraron la ropa desechada por el agresor, incluyendo una máscara de esquí negra. Esperaban que las pistas reveladas en el laboratorio pudieran dar con la identidad del tirador. Ante el temor de otro ataque en el punto ciego, el jefe de policía ordenó a todos los oficiales que patrullaran con un compañero y llamaron al FBI. Al agente especial Jay Abbott se le asignó el caso. Pero lo que había sucedido llevó a creer que, Dios mío, podíamos estar tratando con algún tipo de pandilla en DC, que simplemente decidieron encargarse de declarar la guerra a la policía y empezar a matarlos. La policía metropolitana contraatacó con los forenses. Enviaron toda la evidencia física obtenida en las escenas del crimen al laboratorio del FBI, uno de los principales laboratorios forenses del mundo. La ropa recuperada del tiroteo más reciente se envió a la unidad de fibra y pelo. Esta unidad trabaja con 2.500 casos al año en todo el país. El caso de disparos a policías de DC tenía máxima prioridad. Después de rasgar la ropa sobre una hoja limpia de papel blanco, se inspeccionó cuidadosamente la superficie en busca de artefactos. Un examinador descubrió un cabello en la máscara de esquí. Cuando surgiera un sospechoso, una muestra de su cabello sería comparada con la encontrada. Una coincidencia sería vital en un procesamiento exitoso. El arma, los casquillos y las balas recuperadas fueron enviados a la unidad de armas de fuego y herramientas de marcas del FBI. Los agentes necesitaban determinar si el revólver calibre .32 que había dejado el agresor era el arma utilizada para disparar a los oficiales. Cada arma posee ranuras de espirales distintas dentro de su cañón. Cuando se dispara una bala, esos surcos dejan una huella en el proyectil. Las ranuras de una bala nueva se compararían con las ranuras de las balas recuperadas para ver si correspondían. La muestra de la bala junto con los casquillos se remitieron a un analista para su examen bajo el microscopio de comparación. Las balas coincidieron. Esto confirmó que el revólver calibre .32 fue el arma utilizada en los dos tiroteos más recientes. Los investigadores estaban buscando a un hombre. Para encontrar a su sospechoso, el FBI y la policía metropolitana llamaron a su único testigo ocular, el taxista. Le pidieron que proporcionara una descripción del agresor a un dibujante de la policía. El taxista describió a un hombre afroamericano con complexión media y mandíbula cuadrada. La característica más distintiva que recordaba era que el tirador tenía aparatos en los dientes. ¿Algo sobre los labios? ¿Los dientes? Los investigadores contactaron a los dentistas y ortodoncistas del área para ver si reconocían al hombre en la foto como uno de sus pacientes. El material también se distribuyó a través de la televisión, los periódicos y los comercios locales. La recompensa provocó cientos de llamadas. El agente especial Jerry Bammel ayudó a trabajar en las pistas. Basado en las pistas que generamos, las llamadas que recibimos, las posibles identificaciones de los dentistas y ortodoncistas, identificamos aproximadamente 100 personas que podían ser sospechosas en el tiroteo de los oficiales de policía. Los investigadores trabajaron durante todo el día para reducir el número de sospechosos. Estábamos trabajando los siete días de la semana en este caso porque tenía cierta urgencia, dado que un sujeto estaba acosando a oficiales de policía e intentando matarlos. Durante varios meses, los sospechosos fueron entrevistados y eliminados uno por uno. Los agentes y detectives no hicieron ningún arresto. Miles de horas de investigación no habían llegado a ninguna parte. Luego, el 26 de abril, el oficial John Movavilsky, de la policía del condado de Prince George en Maryland, fue contratado para vigilar la licorería cerca de Landover, un suburbio del distrito de Columbia. Un tirador enmascarado se acercó y le disparó a quemar ropa. Descargó 16 balas. El policía no tuvo oportunidad. Luego tomó el arma 9 milímetros del oficial caído. Desde una esquina cercana, un testigo escuchó el tiroteo y pidió ayuda. ¡Ayuda! Pero llegaría muy tarde. El oficial Movavilsky murió instantáneamente. La policía de Maryland aseguró el área y entrevistó al testigo. No había motivo aparente, sin advertencia, y la víctima era un policía. El patrón parecía coincidir con los dos tiroteos en Washington. Habían tremendas similitudes entre el asesinato del sargento John Movavilsky y los heridos de nuestros dos oficiales de policía en Washington, D.C. en que un individuo se acercó a un oficial de policía sentado y sin provocación abrió fuego y le disparó al oficial. Habían pasado cinco meses desde que le dispararon al primer oficial. Los agentes no estaban cerca de encontrar a su sospechoso y ahora lo buscaban por asesinato. La policía de Washington y los agentes del FBI recurrieron las calles buscando al agresor que había herido a dos de sus colegas. Mientras continuaban buscando, la policía de Maryland hizo un arresto por el asesinato de su oficial. No había evidencia que relacionara al sospechoso de Maryland con los dos ataques a la policía de D.C. El agente especial, Jay Abbott, creía que el atacante de D.C. seguía suelto y podía atacar de nuevo. Sentíamos que esta persona probablemente iba a intentar matar a otro oficial de policía en algún lugar de Washington, D.C. o en las cercanías, y eso nos dio una pausa para preocuparnos de por qué no pudimos seguir ninguna pista viable durante este tiempo. El 18 de mayo de 1995, mientras los investigadores continuaban su búsqueda en Washington, una joven de Maryland llegó al recinto del condado de Prince George. Herida y maltratada, Nadine McRae le explicó al oficial del policía que su novio la había golpeado. Acompañada de una amiga, Nadine McRae, comenzó a detallar la viciosa agresión que recibió de la mano de Ralph McLean. El agente Bammel recuerda su severidad. McClain intentó matar a McRae la noche del 17, lo cual fue la razón por la que acudió a la policía el 18. La golpeó hasta dejarla inconsciente. También la drogó. El oficial de policía del condado de Prince George emitió una orden de arresto acusando a McClain de intento de asesinato. Recomendó a Nadine se sometiera a un examen médico completo. Al salir, la amiga de Nadine le suplicó que le dijera al oficial la razón por la que McClain la había golpeado casi hasta matarla. Nadine dudó. Está bien. Tenía miedo de lo que McClain podría hacer si decía algo más. A regañadientes le dijo al oficial de policía lo que sabía. La noche en que apareció el bosquejo del sospechoso en las noticias tres meses antes, se sorprendió al ver a McClain arrancándose los aparatos de los dientes. Te vas a lastimar. ¿Qué estás haciendo? Ve a algún lugar y déjame en paz. Cuando lo interrogó, McClain le gritó que se ocupara de sus propios asuntos. Según Nadine, su novio, Ralph McClain no solo fue responsable de los disparos en Washington, sino que también era un asesino de policías. Su novio le había dicho que tenían a la persona equivocada por el tiroteo que ocurrió en Landover, Maryland, con el oficial Novavilsky. Ella proporcionó la pista que los agentes estaban buscando. De acuerdo, Nadine. Llamaré al otro detective que está llevando esto. Nadine McClain, tan renuente a hablar al principio, sabía que ahora no había vuelta atrás. Creo que se dio cuenta de lo peligrosa que era la persona y estaba muy dispuesta a cooperar con nosotros, porque creo que en ese momento también se dio cuenta de que su propia vida estaba en peligro ahora, habiendo revelado su conocimiento del tema. Los agentes ingresaron el nombre de Ralph McClain en el NCIC, el Centro Nacional de Información sobre Delitos, para averiguar si su sospechoso tenía alguna condena previa. Para el agente Bamel, la base de datos reveló que McClain no era ajeno al crimen. Tenía un largo historial de actividad criminal aquí en Washington, D.C., totalizando más de 20 arrestos. Esos arrestos fueron por algunos delitos menores, robos en tiendas, pero escalaron hasta agresión a un oficial de policía, también cargos por distribución de drogas. Los investigadores obtuvieron una orden de allanamiento para el apartamento de McClain. Fue un momento muy tenso entrar en esa residencia, con la posibilidad de que él pudiera estar allí, y con toda la tensión de darse cuenta de lo que podrían encontrar. McClain no estaba en casa. Los investigadores comenzaron a registrar el apartamento. Revistas de supervivencia, manuales de armas y guías de operaciones terroristas estaban regadas por todas partes. Los materiales detallaban cómo llevar a cabo la vigilancia, ocultar movimientos y atrapar a las víctimas por sorpresa. En la sala de estar, el equipo forense descubrió una máscara de esquí negra similar a la que encontraron en el segundo tiroteo. Eso también encaja con la descripción. También descubrieron balas 9 milímetros, el mismo tipo utilizado en la agresión que mató al oficial de Maryland. En un gabinete encontraron más municiones, esta vez de un arma calibre .32. Eso es muy importante para nosotros porque el tirador del sargento Eric Hayes y el oficial Vince Warren usó un revólver calibre .32 en ese tiroteo. Además, se encontró un manual de un arma de asalto MAC-11. Adicionalmente, se encontraron muchos escritos de odio policial dentro de la residencia. Los examinadores forenses buscaron mechones de cabello para compararlo con el que se encontró anteriormente. El equipo tomó muestras de peines, sábanas e incluso del desagüe del lavabo del baño. Fibras, ten mucho cuidado, no te caigas en sí. Si los pelos del apartamento de McLean coincidían con el pelo recuperado de la escena del crimen, los agentes tendrían pruebas forenses contra el fugitivo. ¿Qué pasa aquí? Déjame sacar al resto. Armados con una fotografía del sospechoso, los detectives llamaron al taxista. Le pidieron que mirara una fila de fotos para ver si podía identificar a McLean como el hombre que le disparó al oficial Hayes. El detective de la policía metropolitana, Loren Ledman, estaba allí para la alineación. El taxista siempre nos dijo, si alguna vez me muestras una fotografía del sujeto, lo voy a reconocer. ¿Saben si escuchas? Bueno, pero quiero decir, lo dijo con mucha pasión. Los investigadores le entregaron fotos al testigo una a la vez. Él estudió cada uno cuidadosamente. Cuando le entregaron la cuarta foto, todo el incidente aterrador lo inundó de nuevo. Estaba mirando a la cara de Ralph McLean. Estaba hablando con la imagen como si Ralph McLean estuviera allí. Él estaba hablando con él, con la imagen. Fue la mejor identificación que he visto. Digo, le estaba gritando a la foto. Los investigadores ahora tenían dos testigos que señalaron a Ralph McLean como el asesino de policías. La ciencia sería el tercer testigo. En los laboratorios del FBI, los examinadores comparaban las muestras de cabello extraídas del departamento de McLean con el pelo recuperado anteriormente de la ropa encontrada en el tiroteo del oficial Hayes. Era la pieza crucial que los investigadores necesitaban para conseguir una orden de arresto para Ralph McLean. En ese momento estábamos armados con evidencia muy seria. Teníamos a la novia con la confesión, el cabello, y redactamos una declaración jurada para la firma del juez de la Corte Superior. En medio de la noche salimos y conseguimos la orden. Pero primero tenían que encontrar a McLean. Los investigadores recorrieron todos sus lugares habituales. El presunto asesino de policías aparentemente había huido del área y los agentes no tenían idea de hacia dónde se dirigía. Ralph McLean era buscado por dispararle a tres policías en y alrededor de Washington, D.C., matando a uno. Había pasado un mes desde el último tiroteo y los investigadores no tenían pistas sobre su paradero. Para encontrarlo buscaron la ayuda de su novia, Nadine. Nadine estaba bajo constante protección policial, ya que McLean había intentado matarla. Nadine habló con McLean a través de su teléfono celular. No sabía que los investigadores estaban escuchando. A través de sus conversaciones, el agente especial Jay Abbott y su equipo pudieron rastrear los movimientos de McLean. Pudimos ubicarlo en un punto en el área de Fredericksburg, Virginia, y estábamos muy cerca de arrestarlo en ese momento. Pero desafortunadamente, él fue capaz de evadir nuestros intentos. Sus conversaciones continuaron por dos días más. Las autoridades sabían que McLean viajaba hacia el sur, a Florida. Pero nunca le dijo a Nadine un lugar específico. Los investigadores se preguntaban si McLean sabía que su novia estaba cooperando con la policía. Ella les dijo que él vigilaba constantemente las noticias en un televisor portátil. Si iban a atrapar a McLean, tenían que sorprenderlo en mantener su nombre fuera de los medios. Eso significaba mantener la orden de arresto fuera del sistema nacional. En Carolina del Sur, esa decisión funcionó en contra de ellos cuando un patrullero de carretera lo detuviera por una violación de tránsito. El oficial se acercó y le pidió la licencia de conducir y el registro del vehículo. McLean le mostró su registro y afirmó que su licencia estaba en el maletero. El oficial de Carolina del Sur, a solo unas semanas de retirarse, lo siguió hacia la parte trasera del automóvil. McLean revolvió sus pertenencias y sacó su licencia. El oficial le dijo a McLean que regresara a su vehículo mientras llamaba para ver si tenía alguna infracción de tránsito pendiente. También verificó si el auto había sido reportado como robado. Los archivos indicaron que estaba legalmente registrado por Ralph McLean. Le puso una multa a McLean y luego le indicó cómo llegar a la oficina del magistrado de la ciudad para pagarla. El oficial sobrevivió al incidente, pero las autoridades habían perdido la oportunidad de capturar al asesino de policías. En Washington, D.C., el detective Loren Ledman buscaba una manera de atraerlo al área. Nos enfrentábamos a alguien mentalmente inestable que estaba disparando activamente a oficiales de policía. Estábamos a su merced debido a que él estaba dispuesto a disparar y la clave era que necesitábamos tenerlo ubicado en un lugar donde pudiéramos rodearlo. Los investigadores, una vez más, dependían de la ayuda de Nadine. Le recomendaron que le prometiera a McLean una reconciliación si él regresaba. ¿Quieres que nos veamos? McLean dijo que estaba interesado en la oferta, aunque no estaba de acuerdo con cuándo o dónde se reunirían nuevamente. Los investigadores temían perder el elemento sorpresa. Buscábamos un poco de ventaja, pero esa ventaja nos la arrebataron. Los medios se enteraron de todo y transmitieron su nombre, su fotografía y demás, lo que realmente nos molestó porque nos puso en desventaja. Esperaban que McLean no hubiera visto la transmisión. En el fin de semana del Día de los Caídos, McLean llamó a Nadine. Estaba listo para encontrarse con ella. Está bien. Según lo instruido por el FBI, Nadine sugirió reunirse en un gran centro comercial en el norte de Virginia, un lugar donde los agentes podrían mantener la vigilancia sin ser notados. McLean accedió a la ubicación. De acuerdo, hablamos luego. La información fue transmitida a los agentes en Washington. El agente especial Al Buckley, a cargo del plan de arresto, fue notificado. Llamó al equipo SWAT del FBI, que había estado en espera durante varios días. Cuando escuché la información de que el señor McLean se dirigía al área de Virginia o Washington, D.C., presentí que el señor McLean iba a hacer dos cosas, matar a Nadine y posiblemente matar a otro oficial de policía. Agentes y oficiales de D.C. llegaron al centro comercial en Tyson's Corner, Virginia. Su primera tarea era establecer un perímetro. Tenían que estar seguros de que una vez que McLean llegara, no se escaparía. En conjunto, el equipo tenía décadas de experiencia. Esto debió ser una operación de rutina. He estado involucrado en varias situaciones de arresto donde los encuentros se llevan a cabo antes de los arrestos y muchas veces se hacen muchas bromas para aliviar la tensión. Debo decir que esa noche fue un poco diferente. Estaba tranquilo y esa fue probablemente la primera vez en mi carrera como FBI que se podía cortar el silencio con un cuchillo. El equipo finalizó los planes y esperaban la noticia de que McLean había llegado. En la estación de policía del condado de Prince George, donde Nadine se mantenía en contacto con McLean, el despachador transmitió información a los agentes en el campo. Tienes rayos X, Charlie. Alfa. El agente Buckley recibió la llamada. McLean había cambiado el punto de encuentro. El fugitivo quería encontrarse con Nadine en Maryland, a casi 40 kilómetros de donde el equipo SWAT se había reunido. El repentino cambio de planes fue preocupante. La llamada sugirió que McLean podía saber que estaba siendo perseguido. El buscado asesino de policías, Ralph McLean, se dirigía a la plaza de Greenbelt, Maryland, para confrontar a su novia Nadine. Un equipo del FBI SWAT corría hacia allá para interceptarlo. Dado que McLean había cambiado la ubicación de Tyson's Corner, Virginia, los investigadores sospecharon que el fugitivo armado sabía que Nadine estaba cooperando con las autoridades. El agente especial Jay Abbott estaba muy preocupado. En el momento, comenzamos a sentir que él tenía sospechas de lo que estaba sucediendo, de lo que sucedía. Dadas esas sospechas, que aumentaron aún más el sentido de urgencia, no estábamos seguros de que realmente apareciera en uno de estos lugares para encontrarse con Nadine. Pudo haber empezado a oler que era una trampa. Cuando se acercaron, los agentes apagaron su luz azul y monitorearon constantemente la radio. Un despachador de la policía transmitió las actualizaciones a los agentes en el campo. Los mantuvo informados sobre los planes de McLean, gracias a las conversaciones con Nadine. 10-5-1. 10-5-1 a seis cuadras de Jefferson Square. Los agentes estaban a merced de los caprichos del fugitivo. Después de cambiar la ubicación varias veces, el equipo se enteró de que McLean decidió reunirse en una estación de servicio frente a la plaza Beltway. Se apresuraron a establecer un perímetro alrededor de la estación de servicio. Los agentes esperaban tener tiempo suficiente para asegurar el área. Una vez en el lugar, esperarían a que McLean apareciera o llamara a Nadine. El detective Ledman tomó su posición en un campo frente a la estación de servicio. Creía que McLean aparecería para ver a Nadine a pesar de las sospechas de una trampa. Ni siquiera sabíamos si realmente quería verla. Sentimos que él solo estaba tratando de ponerla en su campo de tiro para matarla. ¿Por qué? Porque ella era la única testigo auditivo del tiroteo del oficial de policía. Mientras el equipo continuaba reuniéndose en Nadine, permanecía en la sede de la policía en el teléfono celular con McLean. Asegurando la posición más cercana a la estación de servicio, llegó el agente veterano de 20 años, Bill Christian. El patio de la escuela al otro lado de la calle ofrecía el mejor punto de ventaja. Si McLean aparecía, el agente Christian sería el primero en verlo. Otros miembros del equipo se establecen en calles cercanas con la esperanza de detectar el auto de McLean. Cuando se acercara, la presión aumentó mientras esperaban y observaban. Estaba muy tenso. Al Buckley y yo estábamos sentados en un vehículo a unos 200 metros de distancia tratando de dirigir la actividad de varias personas. Estaba muy tenso. Recuerdo haberle dicho cuando estábamos en el auto, solo espero que podamos atraparlo sin que nadie salga herido. Finalmente, se notificó al equipo que el sospechoso había llamado a Nadine. Se quejó de no verla en la estación de servicio. McLean estaba en el área, pero los agentes no podían conseguir una posición precisa. Los investigadores creían que estaba muy cerca. Esta vez en particular estaba susurrando lo que me llevó a creer que alguien estaba cerca de él, lo que me hizo mirar alrededor y preguntarme, ¿estaba encima de él y no lo sabía? Escondido detrás de una pequeña colina, el detective Ledman revisó la estación de servicio nuevamente, pero seguía sin ver a McLean. Mirando a su derecha, el detective podía ver el auto de Christian. Desde su posición, Christian también examinó el área, pero tampoco vio rastros del fugitivo. En ese momento, un oficial local se acercó al auto de Christian por detrás. El patrullero, inconsciente del plan de arresto, pensó que el auto de la gente parecía sospechoso. Bill Christian se dio cuenta y reconoció el peligro en que el oficial estaba. Salió de su vehículo, caminó hacia el otro vehículo y le mostró sus credenciales. Esa acción probablemente identificó a Bill Christian, a Ralph McLean, como una persona de la fuerza judicial. El oficial apagó sus luces y se alejó de la escena. Christian reanudó su vigilancia. Mientras los investigadores observaban a McLean, él los observaba. El elemento sorpresa y la táctica de ventaja fueron los de McLean. Bien camuflado con ropa oscura, vigiló el auto donde el agente Christian estaba sentado esperando y observando. Avanzó lenta y deliberadamente sobre la posición de Christian. Los agentes sabían que estaba allí, en alguna parte. La ansiedad aumentó mucho desde que las llamadas de McLean a Nadine se detuvieron. El asesino de policías siguió avanzando. Con la mirada de Christian fija en la estación de servicio, McLean acosó al agente. Agentes del FBI y detectives de DC rodearon una estación de servicio en Greenbelt, Maryland, esperando que el asesino de policías, Ralph McLean, apareciera. El equipo de arresto sabía que estaba cerca, pero no sabían dónde. McLean avanzaba hacia el agente Billy Christian desde las sombras. Cristian oyó algo. Volteó a ver, pero no vio nada. Lo oyó de nuevo. Miró a su alrededor. El perfil bajo de McLean lo escondió debajo de la línea de visión del agente. El asesino continuó avanzando sobre su presa desprevenida. Levantándose más allá de la línea de visión del agente, McLean levantó su ametralladora MAC-11 y apuntó a Christian. Los estallidos del arma rasgaron la noche. El agente Billy Christian se desplomó en su asiento. El detective Ledmond vio a McLean corriendo hacia el bosque y pidió refuerzos. ¡Oficial caído! ¡Oficial caído! ¡Repito! ¡Oficial caído! El detective sacó al agente sangriento del auto. Lo tendió en el piso e hizo una segunda llamada de asistencia. ¡Detective Ledmond pidiendo refuerzos ya! Los agentes Jay Abbott y Al Buckley fueron de los primeros en responder. Escuchamos una llamada por la radio de disparos y el sujeto estaba corriendo. Cuando nos detuvimos en el auto de Billy Christian, nos dimos cuenta de que a Billy le habían disparado. La ventana se había reventado. El detective Ledmond intentó ayudar al agente caído antes de que llegaran las unidades de rescate. Le había disparado en el punto ciego a su izquierda en un ángulo de 45 grados y había disparado varias veces. Estaba muerto. El asesino de policías había reclamado otra vida. Esta persona acababa de matar a un policía, no solo a un colega, sino a un buen amigo. Un mentor para algunos de nosotros. Había estado presente durante mucho tiempo. Un agente de 20 años. Y que esto sucediera era desesperante. Unidades de varias jurisdicciones respondieron al instante. Un oficial del condado de Prince George llegó con un perro policía y comenzó a buscar a McLean en la oscuridad. Recuerdo verlo corriendo hacia el auto de Billy, mirando a Billy y olfateando la puerta, el área de la puerta y luego dando la vuelta, tratando de regresar a la escuela. El equipo corrió deprisa en la oscuridad con el perro y sus revólveres de servicio semiautomáticos. No sabían si estaban caminando hacia otra trampa. Comenzamos en la zona boscosa. Apagué mi linterna. Recuerdo haber encendido y apagado mi linterna porque en ese momento temía que si la mantenía encendida, el señor McLean podría enfocarse en cualquiera de nosotros. La oscuridad trabajó a favor de McLean. Fuimos al bosque en un intento de al menos tratar de localizar por dónde se había escapado y a dónde iba. Y probablemente era un error de juicio hacer eso cuando lo miro en retrospectiva, pero así estaban las emociones en ese momento. El equipo siguió adelante, pero McLean tenía suficiente ventaja para planear un engaño. Como escapó de la escena, después de dispararle a Bill Christian, tenía los medios para llamar al 911 e informar que había visto a un hombre con un arma saliendo del área en un vehículo. Este era un esfuerzo obvio de intentar arrojarnos a los que estábamos en la otra dirección para tratar de ayudarlo a escapar. Al rastrear la llamada, los agentes sabían que todavía estaba en el área, pero no sabían exactamente dónde. Parecía que el fugitivo asesino de policías había evadido a las autoridades una vez más. Corrió por el estacionamiento de la plaza cercana. El equipo estaba enfurecido por el asesinato de Bill y Christian. Se armaron para continuar la persecución. Agentes e investigadores locales se comprometieron a detener al asesino de policías antes de que volviera a matar. La ira fue probablemente el sentimiento más grande que tuve esa noche. La frustración. Me sentía frustrado porque no íbamos a volver todos a casa esa noche. Millie se quedaba allí. Mientras los agentes Buckley y Abbott continuaban rastreando el camino del fugitivo a través del bosque, el detective Ledman recibió una llamada de los investigadores ubicados en el estacionamiento de la plaza. El señor McLean corrió y se puso detrás de la tienda. Tenía una gran rampa que conducía a la parte trasera de la tienda, donde había tres remolques y se había aislado detrás de ellos. McLean abrió fuego contra los oficiales que lo perseguían. Se cubrieron en el suelo y devolvieron el fuego. Al salir del bosque, los agentes Abbott y Buckley vieron cómo le disparaba a los oficiales. Sacaron sus armas y se unieron a la lucha. McLean estaba enclavado y bien armado. Los oficiales estaban atrapados. Nadie sabía cómo llegar a él sin perder otra vida. El miembro del equipo SWAT del FBI, Jerry Bammel, llegó a la escena. Apuntó al fugitivo, pero no tuvo un tiro claro. Vio la oportunidad de franquear a McLean y maniobró a su derecha. Mientras la policía y los agentes intercambiaron fuego con el asesino de policías, Bammel permaneció oculto de McLean. Luego salió por detrás del contenedor y comenzó a disparar al tirador desde el otro lado. Desde su posición, Bammel notó que McLean tenía una posible ruta de escape. El muelle de carga terminaba con una brandilla y luego un muro de tres metros de altura. Me di cuenta de que posiblemente McLean podría saltar ese muro y huir al área de estacionamiento inferior donde no había agentes ni oficiales en ese momento. Bammel le bloqueó la salida a McLean con disparos. Ahora McLean le estaba disparando a los dos lados. Se giró y disparó hacia donde Bammel estaba parado. El agente devolvió el fuego. Le dieron a McLean. Agentes y oficiales siguieron disparando. McLean disparó una vez más. Luego hubo silencio. Bammel dudó antes de avanzar a la posición de McLean para asegurarse de que no era otro truco. Mientras los oficiales y agentes esperaban en el estacionamiento con las armas listas, el agente Bammel se abrió paso a lo largo del remolque para acercarse a la figura inmóvil. Otro agente avanzó por el otro lado. A medida que avanzaban, un oficial gritó desde la oscuridad que veía movimiento. Iba a disparar dos veces más a McLean. Tan pronto como gritó eso, grité, no disparen, no disparen, debido a que me preocupé de inmediato por el hecho de que nos habíamos puesto en una situación de tiroteo mortal. Se había terminado. McLean se había disparado con un arma 9 milímetros, la misma arma que le había quitado al oficial Novavilsky, a quien asesinó un mes antes. El asesino de policías estaba muerto, pero el precio era elevado. Esta persona, sujeto, tenía un objetivo en mente, en mi opinión, y era matar a oficiales de policía. ¿Por qué? Nunca lo sabré. Me parecía evidente que eso era lo que había decidido hacer, por el motivo que fuera, en algún momento de su vida. El agente Billy Christian estaba por retirarse cuando fue asesinado. Había trabajado con el agente Bammel durante su larga carrera. Billy había sido un agente del FBI durante 20 años, era un tirador experto, un instructor de armas de fuego, uno de los primeros miembros del equipo de rescate de rehenes del FBI, equipo de tácticas y armas especiales a tiempo completo, y también fue miembro del equipo SWAT del campo de Washington. Los nombres del agente William Christian y el oficial Novavilsky se agregaron al monumento conmemorativo de la Fuerza Judicial, conmemorando a aquellos que han caído en el cumplimiento del deber. Mi escritorio en el FBI está más alto que el monumento nacional de los oficiales de la Fuerza Judicial, y no pasa un día sin que piensen mis amigos. Su sacrificio permanece vivo y se recuerda cada día de los caídos. Hay ese sentimiento cuando pierdes a un agente, hermano o hermana, un oficial, que una parte de ti está perdida y que nunca se olvidará. La Fuerza Judicial